Sopras que se mueven en la oscuridad Memorias que el tiempo no pudo borrar Sopla el aire en contra del limón Esta fue siempre su decisión Tomé mi barca y me perdí en el mar Y en las tinieblas puedo llegar Nunca suces nada que perder Nunca aprendí a obedecer Yo soy mi amor y el alma Y puedo hacer Que la entidad de negro A mi puerta y amor Robó mi vista y apagó un gol Mi barco hundido ya nunca volvió Sopla el aire en contra del limón Estar vivo, muerto Me es igual Yo soy la voz y el alma Y tu eres un error Que me entidad en ello Una noche menor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo soy la voz y el alma de tu encontró Que vestirá de negro a tu puerta de amor Yo soy la voz y el alma de tu encontró Que vestirá de negro una noche llenó 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 Adicto a matar los sueños en que crees Adicto a olvidar el mundo bajo a tus pies Crees encontrar el parezo de la vez Para olvidar si un día pudiste ver Que no me estás haciendo de correr Que no me estás haciendo de correr Adicto a sentir como la vida se me va Adicto a huir del mundo y su pensar Quiero vivir solo una vez más Que me hagas sentir Y estoy en realidad Corro, estás a tiempo de correr 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 Corro Corro, estás a tiempo de correr Corro Corro, estás a tiempo de correr ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!